Por eso, antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por quien vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande y sincero, imposible de acabar Ahora somos uno y logramos lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción, porque luché de todo corazón Por ti, por mi felicidad, me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo, ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en mí en todo momento Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejitos Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejitos